Gracias por ver el video. Se prepara la cazuela de ave de campo. Los ingredientes yo los hago como a mí me enseñaron, mi abuelita. Yo no le coloco zapallo, no le coloco poroto verde, nada de eso. Solamente la carne y la papa chuchoca o arroz. Y los ingredientes que son los aliños, el ajo, la zanahoria, cebolla, pimentón, perejil y el orégano. Esos son los aliños. Yo primero le he hecho la zanahoria y el ajo, es una media zanahoria, dos dientes de ajo para sofreírla. Y después le he hecho la carne a la zanahoria con el ajo, la sofrí un ratito. Aquí le agrego el poquito de sal. Y después le agrego el agua hirviendo y ahí le he hecho la cebolla. Una ramita de apio, orégano y perejil. Ahí está hirviendo. Ve, ahí ya empezó a hervir. Vamos a jalar otro rato, que se ablande. Porque ya son pollitos grandes, ya cuando son muy tiernecitos hay que armarlos. Cuando son muy tiernecitos hay que armarlos con todo. Porque si no, se hace tira la presa. Cuando eso hierve unos 10-15 minutos le agrego la papa, el pimentón. Ahí la vamos, ahora sí que la vamos a dejar hervir otro rato. Cuando ya esté casi lista la papa, le agregamos la chuchoca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!